El señor le vale nada el decreto de la gobernación, le vale nada el decreto de la gobernación. Piense en sus familias, piense en sus familias, piense en sus familias, piense en sus familias. Vayan para sus casas, ustedes son los indígenas, es una orden presidencial y es un decreto. Piense en sus familias, no sea egoísta, usted jefe, no sea egoísta, piense en sus familias, sus abuelos, sus papás, hay un decreto vigente. Yo estoy en mi casa, ustedes deben ir de acá. Yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, yo estoy en territorio de diseño, no es territorio de ustedes. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Usted está incumpliendo un decreto de la gobernación. No está lo que quiera decir tú. No, 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 no. Yo estoy acuerdo a los que lo trajeron, nosotros no lo trajimos. No lo trajimos nosotros. No lo trajimos nosotros. No lo trajeron aquí, no lo trajeron aquí. No lo trajeron aquí, no lo trajeron aquí, no lo trajeron aquí. Central, mándeme la camioneta y la NKR. Mándeme la NKR acá, Central, y mándeme R. Los chicos hay con escudos. El trato de los chicos, no lo trajeron aquí. Estamos en elprano de la ciudad. Vamos a seguir adelante. A ver, y claro, me siento que hay un poco de la ciudad que no me parece. El deljino en el Prado de Bolsa. Lo trajeron aquí. Nos vemos en el próximo vídeo en la ciudad de México. Nos vemos en el próximo vídeo. Espíritu. Nos vemos que todas las personas que no pueden venir.